Bueno, en este momento estamos haciendo la primera reunión de las maternidades que se está haciendo una vez al mes, se hace, es para consensuar todas las terapias para que ellos sepan más o menos, sepan cuál es nuestra canasta prestacional. Entonces aquí están las maternidades de Concepción, Avellaneda y el Hospital Maternidad también. Es decir, juntaríamos las cuatro maternidades que podemos hacer los partos según las normas internacionales. ¿Por qué es imprescindible la reunión? Es decir, ¿por qué no pueden no vincularse? ¿Por qué no pueden no estar trabajando en conjunto? ¿Qué significaría eso? No, justamente lo que nosotros queremos es que trabajemos en conjunto, es decir, trabajar en red. Y el sentido de esto es unificar criterios, criterios de derivación, que cada uno conozca qué es lo que se atiende en cada hospital y cada uno sepa qué es lo que va a venir derivado. Es decir, que haya una comunicación fluida, ya sea formal o informal, pero lo importante es que nosotros nos conozcamos. Es decir, un acercamiento más de no saber si nos derivan de allá o de acá y no conocemos los médicos o los jefes de la sala de partos. Más allá de conocerse los médicos y de estar vinculados entre ustedes, usted acaba de decir algo fundamental. Trabajar en red, ¿qué significa? Bueno, trabajar en red significa eso. Hay una red en toda la provincia que es de referencia y contra referencia para que nosotros cuando tengamos que derivar, porque por ahí nosotros también en el Hospital del Este si tiene que derivar va a derivar a la maternidad o a la Avellaneda, para que vaya con un formulario de derivación. Eso sería lo formal, lo informal sería que nos comuniquemos por celular, pero la formalidad existe y ellos tienen que emitir un formulario de contra referencia para que nosotros sepamos qué es lo que pasó con esa paciente, quién lo atendió, cuál es el resultado, es decir, para no perder la paciente. Porque esa paciente después va a volver al hospital y de ahí nosotros la mandaremos al CAPS. De modo que el médico que la reciba en el CAPS sepa qué pasó en el Eva Perón y en el hospital si fue derivada, por ejemplo, en el Hospital de las Mercedes. Exactamente, ese es el sentido, digamos, que el médico del CAPS, que es el que está en el primer nivel, en la trinchera, sepa qué es lo que ha pasado durante todo el traslado de la paciente.